El 15 es precisamente la obra monumental que se está haciendo con respecto a la avenida Elías Zamora, que es una avenida troncal que comunica prácticamente lo que es el Boulevard Miguel de la Madrid, con todo el crecimiento que hay poblacional aquí en Salagua, puesto que recorre desde el barrio 1 en el Valle de las Garzas hasta entroncar con la avenida Manzanillo, y que no olvidemos que esa misma avenida Elías Zamora va a ser prolongada en un futuro hasta atravesar lo que es todo Santiago, la zona norte, por así decirlo, y lograr comunicar el centro de Santiago con el centro de Salagua. Entonces es una avenida muy importante también decirte que acabamos de recibir ya las obras aprobadas para el 2015 con lo que es el Fondo Federal y que estamos contentos porque dentro de esas obras viene una de las calles principales de Salagua, que comunica precisamente el Boulevard Miguel de la Madrid con la avenida Elías Zamora, entonces viene el cemento hidráulico, mis peticiones que ojalá se hagan las otras calles que también son troncales y que comunican este tipo de realidades, porque recordemos que estas calles son tan viejas que tienen un drenaje sanitario hecho de tubos de cemento, lo cual ya no está permitido de acuerdo a la norma. ¿Y en alumbrado público también eso entrará ahí? Claro, o sea, ayer estábamos viendo precisamente con el presidente que mañana nos tenemos que reunir junto con algunas presidentas alrededor de lo que es la obra, que estamos hablando de Paraísos al Agua, Mendes Arceo, tu servidora que también es presidente de Colonia Arboledas, Nuevos al Agua, Marimar 1, Marimar 2, Marimar 3, para que veamos todo el flujo con respecto al transporte urbano, con respecto a lo que sería el desagüe pluvial, porque es muy importante que esta obra tan grande tenga contemplado una mejor obra con lo que es el desagüe pluvial y con respecto también a lo que son los detalles que va a ocasionar esta obra con respecto a desviar la circulación, no nada más de transporte urbano, sino de la gente en general. ¿Les comentaron cuánto se le va a destinar a lo que es la delegación de Salagua? En lo de fondo federal, no tenemos ahorita un costo aquí total, pero es una cantidad aproximada entre 4 a 5 millones por lo que logré ver ahí. Puede aumentar más, te voy a decir por qué, porque aparte viene el fondo deportivo, entonces vienen 200 mil para una cancha, 300 mil para una techumbre en cuestión de escuelas, vienen varias obras, viene la escuela La Tapí, viene lo que es La Santos Valdés, viene lo que es Marimar y Dalia González Pimenteros, entonces estamos hablando de obras bastante bien ubicadas, estamos habilitando un fraccionamiento nuevo que es Santa Carolina, que ustedes ya conocen, y ahí en ese fraccionamiento estamos nosotros poniendo ya lo que sería una cancha de usos múltiples para que la gente de esa zona, que es la zona alta de Salagua, goce pues de alguna estructura que le permita llevar a sus hijos a algún lugar donde tengan diversión. ¿Ya les mostraron a ustedes cómo van a quedar los planos? ¿Ya les mostraron la maqueta? No, porque recordemos que a final de cuentas ahorita es un recurso aprobado, que quien lo tiene que ejercer, aunque se apruebe a nivel federal, es el Ayuntamiento de Manzanillo, y ellos de acuerdo a mi plan y a obras públicas son quienes van a ejercer o licitar, por así decirlo, la obra con algunas características, estaremos pues al pendiente de que esto sea lo más cercano a lo que la gente quiere y que quede más la satisfacción de la gente que lo que uno piense como autoridad, porque nosotros públicamente no vivimos ahí, pero sí nos gustaría que el lugar quedara de acuerdo a como la gente le gusta y a mí. ¿Algo más que quieras agregar? Pues darte las gracias por estar siempre al pendiente de las noticias de Salagua y saludos a tu madre. Gracias.